Este fin de semana que llegan muestras artesanales de la región y departamentos como Cauca, Caldas y Putumayo serán presentadas en la realización de la primera feria artesanía y diseño que se llevará a cabo en la Casona Taminango. El día 25 vamos a dar apertura a la primera feria de arte y diseño en el Museo Casona Taminango. Vamos a tener variedad de técnicas artesanales representativas de nuestra región. También tenemos invitados de otros municipios fuera de nuestro departamento, también nos van a acompañar y como invitado especial tenemos a Ecuador. Ecuador será el país invitado a esta feria que tendrá muchas sorpresas para los asistentes. La entrada es libre, los horarios son de 9 de la mañana a 7 de la noche, los tres días. Ya tenemos artesanías, tanto decorativas como utilitarias. Tenemos obras especiales como las del maestro Fidencio Miranda, que lleva tres años elaborando esta obra que nos va a presentar en esta feria. Tenemos maestros muy reconocidos, tanto de barniz de pasto como de tamo. Tenemos personas también que nos acompañan de los corregimientos. Nos acompaña en esta ocasión y por primera vez en una feria, el Cabildo Indígena de Genoy, con la cestería en Cañoto. Del 25 al 27 de agosto, Pasto vive la primera feria artesanía y diseño, que además traerá el Festival de Música Colombiana.